A un minuto de ti, de Mikkel Erenshun Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches temerlos Dejaste líneas, puertas unidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti, voy detrás de ti A un minuto de ti, te seguiré El viento se ha calzado sus guantes de piel Se entretienen con mi pelo Rebo el agua que viene conmigo estoy He estancado en tu reflejo Solamente de ti, gota a gota Solamente de ti, veneno y sed Llegaré solo hasta el umbral Nada más que puedo perder Me atreveré, cuenta un paso más Nada más, nada más No soy como tú Y las palmas arriba A un minuto de ti, voy detrás de ti A un minuto de ti, te seguiré Voy a ver, planeo en mi espiral Nada más, hoy vuelvo a repetir Saltaré, planeo en mi espiral Saltaré, planeo en mi espiral Nada más, no soy como tú Llegaré, solo hasta el umbral Nada más, nada más Saltaré, planeo en mi espiral